Seguimos avanzando, estamos a poquitos metros del hotel Tower. El Tower, ahí en la Vallofet, en la Vallofet. Van rápido, van rápido. Estamos girando la Vallofet, exactamente. Salen los comerciantes. Estamos por lo que es ahora Aguas Mendozinas. ¿Salen los comerciantes? ¿La gente sale a comer o no? Salen, sí, 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 salen comerciantes. Cuando pasamos por Plaza Francia, mucha gente que estaba sentada también, bueno, pudo disfrutar de las tortas fritas. Sí. Seguimos nosotros mientras ahora. Ya seguramente se prendieron más autos también, ¿no? En la caravana. Son varios los que vemos. Karina, le quedó algo por decir. A ver, Karina. A ver, Karina, dale. Miren, llegó un señor a la rotonda del mapa y algo que me impactó. Sí. Venía con una bolsita a comprar. Sí. Y le dijimos que era gratis. Le dijimos, ¿cuántas quieres? No sé, media docena. Y se la voy a llorar. Eso fue impresionante para nosotros. Sí, sí, sí. Así que imagínense lo que se puede generar con trabajo y esfuerzo. Qué lindo. Muy bien. Te felicito. Te felicito. Bueno, gracias. Felicitaciones al pueblo de la Villa 25 de mayo, ¿no? Que esa es una forma de apostar también, ¿no? Y de ser vecino. Sin que te venga a contarla nadie. Viste que no se les cae una idea a algunos que están en la función pública, ¿no? Y la misma gente, desde donde puede, con lo que tiene... Con lo caro que está la bolsa de arriba. Resurge y te dice, ah, tengo este proyecto, ¿no? Gracias, Karina. Un beso. De nada. Gracias a ustedes. Dale, dale. Agustín, ahí con alguna gente. Encará a alguna gente que esté comiendo ahí. Bueno, vamos. Qué lindo. Es toda una fiesta, che. Bueno, caravana de la torta frita. Tremendo. 14 y 15, domingo y lunes que viene, en la Villa 25 de mayo. Este gran festival que tiene que ver con esto, justamente, ¿no? Promocionar nuestro territorio. Bien. Y es un mensaje... Mirá, yo la contrato como asesora a esta chica. Sí. Yo, desde el ente de turismo... Un ángel. Es que tenés que meterle gastronomía a Cuyana. Es presidente de las asociaciones. No podés hacer turismo sin meterle la gastronomía a Cuyana. Vas a otra ciudad, a otro pueblo, acá o en el mundo. Sí. Y los tipos te ofrecen lo que se vive ahí, lo que se come ahí. Este... Viene gente de afuera y no puede ser que no encuentre un postre de acá. Y vos, un fin de semana o un día de semana... Viene acá, se para en un café. No conseguís, ¿eh? Juancito, te ofrecen media luna, pero está bien, está bueno eso. Pero tenés que ofrecer la torta frita también. Tenés que ofrecer la... Reventaría en el café. Sí, reventaría en el café. Y generás un comercio también. Un círculo. Porque el que depende de ese café, también lo hace siempre, ¿no? Sí, sí. Pero está bueno, considero que es importante. Bueno, Agustín, adelante. Sí. ¿Qué tal está la torta frita? ¿Está riquísima? Riquísima. ¿Riquísima? Sí. No somos de acá, estamos de vacaciones, pero muy riquísima. ¿De dónde son? San Pedro, provincia de Buenos Aires. Bien. Este es el festival de la torta frita que va a estar ahora el próximo fin de semana, en La Villa. Ah, bueno, bueno. Muy lindo todo. La verdad que la primera vez conocimos hermoso en San Rafael. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cedro. Chau, chau. Ahí está, justo turistas. Los turistas, ¿no? Mirá qué rico, ¿no? Mirá qué lindo, qué buena forma de promocionar. Tal cual. Sí, sí, sí. Agustín. Disgustando de una rica torta frita. Te has comido varias, ¿no? ¿Cuántas llevas? ¿Ya estás cansado? No, ¿sabés qué? Yo una sola nomás. Sí. Pero ahora cuando corté, pasa que comí una y ahí nomás me llamaron. Ah, te cortamos. Bueno, dale, dale. Ahí no vas a mandar alguna, seguramente. Obviamente, sí, sí. Te vamos. Dale, dale, Agustín. Te vamos para ustedes. Un abrazo, Agustín. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao. Bueno, che, arrívense por el kilómetro cero, ahí en el microcentro. Ya vienen por ahí, han pasado a la Bayofet. Ya están, cerquita. En un ratito estarán ahí por Castelli y, bueno, y después para acá, ¿no? Y después van a quedar un rato en el kilómetro. Y después en el hospital. Pero ¿quién salió en el kilómetro cero y van a ligar una torta frita? Che, ¿40.000 tortas fritas? 40.000 han hecho. Qué número. 50 familias, 50 familias viven de las tortas fritas en la Villa 25 de Mayo. Mirá si no es importante, ¿eh? Sí. Mirá si no se genera un comercio ahí, ¿eh?